Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a la información, información importante del día de hoy en Guanajuato Capital. Fue programada esta sesión para conocer si regresa o no, si hay posibilidades, cómo se va a manejar el tema del regidor perredista desaforado Julio César García Sánchez. En el teléfono mi compañera Tere Segura, reportera en Guanajuato Capital de Zona Franca. Bueno, pues ya nos actualiza con la información. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien. Buenas tardes al auditorio. Y como ya lo comentabas y como ya se había anunciado, hoy en sesión del ayuntamiento, Julio César García Sánchez se presentó en la presidencia municipal, pero al intentar ingresar los elementos de policía que resguardan el recinto, que fueron mujeres, le impidieron el paso a García Sánchez por instrucciones de sus superiores, de la Dirección de Seguridad. ¿Entró a la casa municipal, pero no pudo entrar al salón de Cabildos? Sí, así es. Entró inmediatamente en las primeras escaleras para subir. Ahí fue detenido. ¿Qué le dijeron? ¿Cuál fue el argumento, Tere? El argumento fue que eran instrucciones... No hubo argumento. La única respuesta que tuvo fue que eran instrucciones de sus superiores y del alcalde Edgar Castro. Aunque ya el alcalde pues negó esta situación, negó que él haya dado esa instrucción y dijo que se va a investigar. Bueno, entonces ¿nadie se hace responsable de la decisión? Pues al parecer no, Arnoldo. El alcalde lo negó. ¿Y no será darle un pretexto a Julio César para que recurra a medidas legales como el amparo? Dijo que él se iba a retirar por dignidad, que no iba a intentar ingresar, que se retiraba por dignidad y que ya estaría analizando con su abogado de acción legal. Incluso venía acompañado de su abogado, José Belmonte, y de un notario quien dio cuenta de los hechos ocurridos. ¿Y la sesión se llevó a cabo? Sí, Julio César llegó 20 minutos antes de que la sesión estaba programada a las 12. Ya empezó un poquito, unos minutos de retraso la sesión, sin la presencia del regidor Gabino Carbajo, quien pues había venido descendiendo el regreso de Julio César. Y en el orden del día venía enlistado este punto, esta discusión del análisis de la opinión que emitió el área jurídica sobre la solicitud que ingresó Julio César para reincorporarse al cargo de regidor. El primero en pedir la voz para pronunciarse fue el síndico Ramón Izaguirre. Y como ya se había venido diciendo, se pronunció a favor de esta opinión, de que el ayuntamiento no era competente para resolver el regreso de Julio César, y porque tendría que haber una orden o un documento del Congreso del Estado, quien fue quien ordenó su desafuero, y tendría que venir un documento para que el ayuntamiento pudiera ahora sí votar su regreso. También hizo un exhorto para que se voltee a ver a la víctima, a quien dijo que el ayuntamiento ha sido omiso, dado que no se le ha dado respuesta a una petición que hizo desde el año pasado para poder presentarse frente al ayuntamiento en este proceso que ellos abrieron paralelamente en contra, proceso administrativo en contra de Julio César. Dijo que el ayuntamiento ha sido omiso, que no se le ha volteado a ver, no se ha tomado en cuenta, y pues que prácticamente sus derechos de la víctima han quedado de lado. ¿Y el abogado de Julio César dijo algo o no? No, no dijo nada. Bueno, pues entonces es Belmonte, ¿verdad? El PRD. Sí, de hecho tenemos unas imágenes, Arnoldo, perdón, ya me sumas para allá. Tenemos unas imágenes que compartió en redes sociales, en Twitter, nuestro compañero Alex Ramblas. ¿Las estamos viendo? Sí, muchísimas gracias al reportero Alex Ramblas. Muy oportunas, Tere. Sí, sí, sí. Y bueno, siguiendo con la sesión, Giovanna Rocha, la regidora, también se pronunció en el mismo sentido que Ramón Izaguirre, para que se volteen a ver los derechos de la víctima de Julio César, quien desató ahí un poco la discusión que no duró tanto como esperábamos, fue el panista Juan Carlos Delgado, quien señaló que esta opinión que emitió el jurídico estuvo incompleta, tenía inconsistencias y que no se revisaron otras vertientes, ¿no? Dijo que estaba incompleta, que el jurídico les había quedado a deber y que ellos le habían dado su voto de confianza en la sesión pasada, cuando lo propuso el alcalde. Y incluso, o sea, Pepe... ¿Pero incompleta argumentó por qué o solo incompleta ella? El argumento fue que no se analizaron otras vertientes jurídicas, que solo se ciñó a una opinión y pues que él mencionaba como que dejó entrever más bien que el jurídico tendría que haber pedido la opinión de algunas otras instancias. Y bueno, al señalar que era un documento incompleto, responsabilizó al alcalde de esta situación y también propuso que el alcalde, lo hizo como propuesta en pleno, que el alcalde pidiera una opinión al Congreso del Estado y a la Suprema Justicia del Estado... Al Supremo Tribunal de Justicia. Perdón, al Supremo Tribunal del Estado, para que ellos se pronunciaran, le pidieran una opinión y ellos se pronunciaran para que le dijeran al ayuntamiento si podían autorizar el regreso, traerse vuelta. El ayuntamiento dice, no entras y que nos opinen o el Poder Judicial o el Congreso, ¿sí? Así es. La respuesta del alcalde fue que él no estaba facultado, que él no era el abogado oficioso de Julio César y que eso le correspondía a él. Tuvo el respaldo del síndico Ramón Izaguirre y de Giovanna, quienes también señalaron que no es el ayuntamiento a quien le compete pedir estas opiniones, sino que el interesado debe ser Julio César, ¿no? Que hacer esto, pues, incurrirían en una violación a la Constitución y que además, pues, evidenciaría que no hacen bien su chamba. Incluso, entre dos comentarios, Izaguirre le decía a Juan Carlos que, pues, si no podía con el cargo, pues, que qué hace aquí, ¿no? Casi, casi. Así se pusieron las cosas, muy bien. Sí. ¿Manifestaciones que se preveían algunas de grupos de diversidad sexual, de cosas así? Sí, no, fue una manifestación pacífica. Estuvieron presentes integrantes de Las Libres con su líder, Verónica Cruz, y también integrantes de la comunidad lésbico-gay con unas pancartas, con mensajes de cero tolerancia a la violencia, ¿no? Este, ya finalmente, muy tranquilo, estuvo lleno el pleno, este, pero fue una sesión tranquila a lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba mayor discusión, hay mayores jaloneos, pero, ¿no? Ya concluyó, Terea. Ya concluyó la sesión y este punto de Julio César, en la opinión jurídica, se votó a favor, fue aprobada por mayoría con 10 votos de los regidores del PRI, incluido el síndico, los dos del verde, el síndico y el regidor, Marco Carrillo y Carlos Ortiz, los dos del PRD, Silvia Rocha y Julio Ortiz, Rubí obviamente se abstuvo, y los panistas votaron, se abstuvieron, pero la ley, en este caso, no, no lo contemplaron, entonces se tomó como si fuera voto en contra. ¿De los tres panistas? Sí, de los tres panistas. ¿También Guillermo? Sí, Luis Guillermo, Samantha Smith y Juan Carlos. Muy bien, pero no en bloque. La opinión jurídica ya quedó aprobada, entendemos que entonces el ayuntamiento, pues ya, ahora tiene, este, injerencia en el tema, y pues vamos a ver qué pasa con Julio César. Correcto. La opinión que tomará. Muy bien. Tere, pues estamos muy atentos, muchísimas gracias, muy buena crónica, muy completa. Y gracias, Alex Ramlas, por las imágenes también. Hasta luego, Tere. Hasta luego.